Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y hoy les traigo este juego llamado Deadmoto, es un juego pues muy bueno para mi, pues lo encontré, sé que hace mucho rato está por ahí creo, ya el juego es viejito, pero pues igual quería como mostrarlo y sacarlo en el canal ya que es un juego que me recuerda bastante a uno de los juegos de motos más brutales de mi época y me imagino que de todos los tiempos, que se llama Road Rash, es un juego de los clásicos de los noventas que el único objetivo era quedar en primero en todas las pistas que te tocaran, mientras que vos repartías patadas, puños, bastonazos y hasta cadenazos creo que repartía, no me acuerdo bien, entonces este juego también pues trata más o menos como de algo similar, pues tenemos que llegar lo más lejos posible y tenemos que repartirle batazos a todo el que se nos atraviese, bueno a ver esperemos listo, entonces miren aquí en el lado derecho de la parte de abajo tenemos como esa hacha que es para dar los golpes, mira tenemos un bate rojo ahí, tenemos aquí al lado izquierdo de la parte de abajo lo que es el nitro o nos los encontramos también así por ahí en la calle a ver, muere 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 muere, listo, a ver eh creo que también tenemos diferentes clases de armas, tenemos creo que este bate que es el de las armas así de contacto No sé si habrá más aparte del bate Pero sí sé que Por ahí hay como un lanzacohetes Y también hay Una metralladora Vamos a ver si Alcanzo Acumular el suficiente dinero Para poder desbloquearlos Y comprarlos Muere, muere Además de que es súper súper divertido Pues estar tumbando a esos tipos A punta de bate Bueno vemos que hay como Como unas especies de De rayas en el piso amarillas Estas, estas que estamos pasando Creo que son como policías Acostados O topes o no sé como Les dirán en otros lugares El caso es que Hijo de puta El caso es que Si pasamos por ellos Nos disminuyen la velocidad Esto es escudo Bueno Esto es gasolina Escudo Motor Nitro Lo que es del golpe del bate No sé si habrán otras armas O no sé si se aumenta Pues además que se aumenta la fuerza Pero No sé si hay otras armas Más aparte del bate Así de contacto Sé que Este fusil Sí creo que no hay más Y este que es el lanzacohetes Que también creo que es el único Pero son súper súper divertidos O sea es que Tienen que ver No sé si no hay más pero esto no mames que hombre Mátalos, mátalos Uy, ese tipo tiene Uy, ese tipo tiene un cuchillo O sea que si hay más armas Ay Por lo menos me ayuda a llegar un poco más lejos Vamos, vamos Aparte de que se me acaba la gasolina Me matan Uf Bueno Yo ya le he mejorado unas cositas A ver, vea Le he mejorado gasolina Le he mejorado escudo Le he mejorado O sea Le he mejorado de todo Y hasta le compré El lanzacohetes Bueno, entonces lo que necesitamos En este momento es Más gasolina Más motor para que ande más rápido Y bueno Sigamos recogiendo dinero Bueno Ya que le hemos mejorado unas cositas más Vamos a ver si Esta vez llegamos A la meta Ah, por cierto No les he mostrado A ver, yo me salgo Permítame en un momento Aquí están los mapas Esto es lo que he completado Hasta el momento De la primer pista Y tenemos Todo ese resto de pistas Para poder entretenernos Un buen rato Entretenernos Un buen rato Que se me olvida vocalizar Bueno A ver Comencemos Eh, pero es que Estos psico de madres Uno va rápido Y se le pegan a uno Ahí al pulmón Y uno va despacio Y los psico de madres También van frenando Eso psico de putazo Nada, si no vea Yo voy dejando los nitros Para que arde a usar Ah, yo voy dejando todo Y chocándome con todo Epa Bueno, allá arriba En la pantalla Al lado izquierdo Aparece Como Una flechita blanca En esa En esa barrita Que hay ahí Y más adelante Hay una flechita amarilla Pues La flechita amarilla Es el récord Ya lo más lejos Que he llegado En la pista Y la blanca Es donde yo voy Ah, no Ah, no Vamos, vamos ¿Dónde hay sangre? ¿Dónde hay sangre? Ah, no Bueno Esta vez Si vamos A llegar Ya le metí Bastantes mejoras Pues las suficientes Creo yo Como para Como para poder Llegar a la meta Esperemos que Sea así Yo creo que Se nota Que está andando Como que un poco Más rápido Aparte de eso Yo tenía en el arma Creo que 30 balas Y en este momento Tengo 50 Lo que no le he metido Es el lanzacohetes Es porque Si, si Lo utilizo Más bien poco Entonces No Pues no he querido Gastarme la plata En él Vamos Vamos Sangre Sangre Pero no va a haber Nada Por aquí Pues Necesito Sangre Necesito Velocidad Necesito De todo Vamos 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 Y vamos A llegar Si Vamos A llegar Si 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 Vamos 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 No No Aquí no puedo Morir Aquí no puedo Morir Aquí no puedo Morir No No Bueno Esta vez Si Llegamos Esta vez Si Llegamos Vamos 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 Esta vez Si Llegamos Vamos 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 Esta vez Si Esta vez Si Esta vez Si Oh Si Esta vez Si Esta vez Si Oh Si Esta vez Si Fue Listo A ver Si es que Se gana esta huevona Después de muchos intentos y mejorar mucho la moto Pero así es que se gana esta huevona Bueno, a ver Me piden Me piden desbloquear este personaje Casi no lo desbloqueo La verdad es que Me quedé un buen rato Me quedé como dos horas Y algo, no sé, me demoré bastante Poder Poder desbloquear este tipo Y apenas me vengo a dar cuenta que es un policía Es que nada Aunque si tiene una moto mejor Levemente más bonita Vamos a ensayarlo A ver que tal Ah bueno, listo Es que si no desbloqueaba este tipo No me daban la pista nueva Entonces, uy, que pasó aquí Entonces sí Y bueno, no es que le den a uno Armas nuevas Sino que es que Cada personaje tiene su arma Entonces ¿Qué? Hay barriles Uy, no me las creo Hay barriles Hay barriles Que explotan por ahí O sea, hay un carro adelante Tirando barriles Encendidos Uy, vamos a ver si Vamos a ver si Nos lo podemos alcanzar Ok Ah, la gasolina Claro, la gasolina Entonces tendría que intentarlo Con esta A ver si Con esta ¿Qué? Uy, 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 uy Uy, pero es que me tiran ellos Me tira el carro Me tiran todos No tengo armas No me dejan coger la otra moto Se me acaba la gasolina Bueno Eh, pues Yo creo Vamos a ver Si de pronto No No, definitivamente no deja Sino escoger esta moto O sea que tendríamos que ir recogiendo Para poder comprar la otra moto Cuando pasemos este mundo Si lo pasamos algún día Eh, listo Esto ha sido Deathmoto Y bueno, pues Ojalá lo disfruten Que tengan unos muy buenos días Parceros y parceras